Hola, déjame enseñarte a... Depositarle a tu meta de ahorro. Pulsa Metas de ahorro. Selecciona la meta deseada. Pulsa la opción Depositar. Escribe la cantidad que quieres depositar y pulsa el botón Depositar. ¡Listo! Ya hiciste un depósito a tu meta. Si necesitas ayuda, escríbenos a través del Quick Chat en el app, así de Quick para que dediques tiempo a lo que más te importa. Quick Banco Digital.